Mami, en una hora vienen mis amigas. ¿Qué les doy? Rico, sándwiches bimbo. Con pan bimbo fresquecito. Eso tengo que verlo. Mira, aquí se comprueba la fecha en que lo hacen. ¡Qué suavecito! Además de práctico, económico. ¡Qué rendidor! Salen 12 sándwiches. Y puedo multiplicarlos. Y a las tapas les ponemos cajeta. ¡Rico! Tus amigas. ¡Ya llegaron! Con el cariño de siempre. ¡Gracias!